¿Sabe cuánto está pagando Bolívia? ¿Sabe cuánto está pagando? Hola, hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol directo a través de Deportes R17. En este caso también estamos por los Motilones TV porque hoy es un día para hablar de Selección Colombia. Se vienen las eliminatorias, la jornada decisiva en la cual sabremos si Colombia va a estar o no en Qatar 2022. Dos finales tiene la Selección Colombia para poder ponerse en el Mundial, para ponerse en la casilla de clasificación. Y la tiene complicada, no en el tema de los rivales, sino en el tema de que no depende de sí mismo. Deberá ganar sus dos partidos y además esperar resultados. Así que de todo esto, de la última jornada eliminatorias, también un poco de Europa, vamos a hablar en este programa del día de hoy. Y empiezo presentando a mis compañeros, a mis contertulios de esta noche. Y empecemos por el viejo conocido, ¿No? De los que inauguró este programa de fútbol directo. Hace un tiempo que no venimos teniendo tanta consistencia en el programa. Pero bueno, ya es hora de hablar de Selección Colombia. Joshua, bienvenido a este programa de fútbol directo. Y bueno, ¿Qué piensas acerca de lo que se le viene a la selección de Reinaldo Rueda? Buenas noches, Rafa, a Camilo, que creo que es la primera vez que trabajo con él. Y pues a todas las personas que nos escuchen a esta hora en Botanilla TV, en Deportes R17. Pues sí, como ya decía, era una fecha bastante complicada, ¿No? Ya bastante complicada. Yo creo que no tanto por los partidos que tiene Colombia, porque creo que a pesar de que viene siete partidos sin ganar, sin marcar gol, yo creo que si el equipo se conjura, ¿No? De aquí a dar todo lo que reste al máximo para tratar de ir a Qatar, yo creo que el problema no es ese, sino que pues no depende de sí. Y yo creo que Perú y Uruguay la tienen un poquito mejor para llegar al Mundial. Sí que es cierto que juegan ahorita, juegan juntos, juegan el jueves 24 a las seis y media porque Colombia. Y yo la verdad pienso que hay gente que hace números, ¿No? De que lo mejor es que pierda Perú, para que después a lo mejor Paraguay nos dé la mano en el segundo partido. Pues yo la verdad creería que si llega a perder Uruguay con Perú, no lo veo tan mal. Porque Uruguay terminaría en Chile y ese partido para mí creo que es más complicado que el que puede tener Perú en el segundo partido. Bueno, pero complicados escenarios y se llega a dar, ¿No? La complicada que se ve de que Perú le gane a Uruguay en el centenario. Además una en Chile que también va a llegar prácticamente eliminada porque Chile va a perder con Brasil y va a terminar pues, la verdad que es muy mal para entrar en las posiciones. Y bueno, esperamos ahí ese escenario para Colombia que sería, la verdad, muy positivo para el equipo colombiano. También recuerden que estamos a través de Resultado Liga de Mayor, el fanpage de Facebook también. De este medio de comunicación con el país también estamos aliados cuando hablamos del equipo colombiano. Y de alguna también presento a mi compañero Camilo Acosta, que no es decir la primera vez. Sobre cuento las seguras, gracias a la compañía Fútbol Directo. Bienvenido, Camilo, buenas noches. Bueno, buenas noches, Rafa. Buenas noches a Joshua. La primera vez también que tengo la oportunidad de estar con él. Pues también muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Estaba, la verdad, sí, era la primera ocasión del programa. Se había planeado en el anterior vez, sobre todo, me acuerdo una vez de Champions, una fecha de Champions, pero no pude estar. Entonces, sí, era la primera vez que estoy en el programa. ¿Y qué? Con respecto a la selección Colombia, obviamente, sí, brevemente, porque hay demasiada para contar. O sea, yo lo veo más, obviamente me gustaría que la selección pase. Yo creo que es un sueño ya muy, como, no sé, como algo ya muy de maravilla. Pero yo al menos lo veo por el lado de despedirse con la honra, con sacar esas dos victorias y perder, por lo menos, haciéndolo jugando fútbol y jugando de una mejor manera. Bueno, ya somos 45 conectados. Estamos en este momento en nuestra fanpage, también en las demás aliadas, en Deportes R17, Motivores TV, resultados Liga de Mayor, que la gente siga ahí conectada con nosotros y que siga también la gente compartiendo. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de la convocatoria, hablando un poco de los jugadores que llamó el técnico Reinaldo Rueda, porque sorprende, de pronto, un poco la presencia de James Rodríguez, no la ausencia de Falcao, porque, pues, se sabía, ¿no?, que hace un tiempo que no jugaba, viene mal físicamente el Tigre y para esos partidos tienen que estar los que son. Quiero preguntarle, bueno, primero vamos a leer la lista de convocados, por acá la tengo a la mano, mientras también mucha gente se va uniendo. Y la lista es la siguiente. Arqueros, David Ospina, Camilo Vargas, de Atlas de México, y Álvaro Montero, que vuelve tras un gran presente en Millonarios, en el campeonato colombiano, sin duda alguna, de lejos, para mí, el mejor portero que tiene ahorita la Liga Colombiana. Tuvo supercance de que se iba a ir de Tolima, no se manejó bien, y no jugó, pero cuando fue convocado en los anteriores ciclos de selección colombiana. Defensores, Carlos Cuesta, que vuelve, en sus tremendos partidos, ante, por ejemplo, Brasil, el central que juega en el club belga, Daniel Muñoz, que juega en el club belga, David Sánchez, Flores, Fran Fabra, que vuelve también a esta presentatoria de la selección colombiana, con un gran presente en Boca, y para mí, de una digo, tienen el titular, Juelo Fumí, Jojan Mujica, Estefan Medina, y William Tecí, que está la parte defensiva. En lo con antes, hablamos de Gustavo Cuellar, que sigue jugando en el Medio Oriente, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma, James Rodríguez, el controvertido, Mateus Uribe, Víctor Cantillo, que, bueno, esperemos que por fin lo use el técnico, porque lo llama, lo llama, va de paseo, y nada, que juega Cantillo, o creo que alcanzó a jugar unos minutos nomás, en el partido pasado, pero al fin y al cabo, pues, casi ni juega Víctor Cantillo para Colombia. Wismar Barrios, que tampoco está jugando mucho por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, y Jairo Moreno, que para mí también es uno de los que está banderado para poder titular, por lo menos ante Bolivia. Delanteros, y oiga, aquí sí hay una lista, ¿no? Ocho delanteros, llamó Reina Lorreda, falta de gol, pero ya vamos a hablar más adelante, para mí no es tanto la falta de definición o que también, pero llamó a ocho delanteros para intentar marcarle a Bolivia y a Venezuela. ¿Cuáles son? Alfredo Moreno, Morelos, que la está cosiendo en Escocia, en el Ranger, ya es el tercer máximo goleador en la historia de la Europa League. Claro, la mayoría de goles en etapas preliminares, eliminatorias, más no en las partes que verdaderamente importan. Luis Díaz, el mejor jugador de Colombia en la actualidad. Luis Fernando Muriel, oiga, un nombre que yo quería, y hace un tiempo que llamaran, Luis Listerra, que la está rompiendo en el fello Nordolanda. También Luis Suárez, Miguel Ángel Borja, que siempre está para la Reina de Ruedas, y Rafael Santo Borre, que también está teniendo un gran presente en Alemania. Quiero preguntarle, compañeros, empecemos con Camilo Acosta. Camilo, ¿qué piensa usted de esta convocatoria? ¿Le faltó algún jugador? ¿Le gustó la convocatoria? ¿Qué sensaciones le da a esta convocatoria? Pues la verdad, yo desde hace ya varios años sigo seguidor de Tigre Falcao. Yo creería que sí soy un Falcao y líder, la verdad, siendo sincero, me parece que aún, a pesar de que no está como en el mejor momento la carrera, la vejez, la tiquilla goleadora, todo eso, me parece que Falcao es un pilar muy grande en Colombia, pues que la mayoría conocemos, desde el 2010, 2011 para acá, me parece que es un pilar muy grande y que se debe tener en cuenta, pero entiendo también de que ya son, con lo que comentábamos al inicio, ya partidos más a muerte por el tema del honor, y que la mayoría o el 99% de los resultados o sumas de, ok, ¿cómo puede pasar Colombia? Tiene que pasar eso, tiene que pasar aquello, pues se hacen teniendo en cuenta, obviamente, que Colombia va a ganar los dos partidos, ese es el componente mínimo, si Colombia empata alguno, ya están obviamente eliminados, entonces para ya este tipo de partidos, pues realmente el Tigre no tiene las facultades físicas, y en general de la nómina, el gran grado me parece que es bastante buena, tal vez no es como la mejor que se pensaba, pero también hay que darle como esa variedad, esa rotación a los jugadores, pero me parece que para los partidos, me parece que es muy buena la verdad. Bueno, Joshua, ¿qué piensas acerca de estos jugadores que van a representar a Colombia en lo que serán los partidos como Liga y Venezuela? ¿Le faltó alguno? ¿O de pronto sobraba alguno ahí en la lista de Reinaldo Rueda? De sobrar, pues sí, siempre sobran, sobran por ejemplo James, creo que James no debería haber hecho en Colombia, no tiene el nivel, yo creo que es como ese jugador que entró después de la Copa América que hicimos, que fue muy buena, que parecía que el equipo había encontrado un rumbo, después de la Copa América que hicimos allá en Brasil, que parecía que jugábamos a algo mejor, que le dimos pelea a Argentina, que luego le habíamos ganado a Perú, que parecía que ahora sí había un equipo consolidado de cara a la eliminatoria, y bueno, pues nada, fue llamar después a James Rodríguez, y el equipo pues volvió a la santanza, volvió a no correr, volvió a lo mismo, al club de amigos, yo creo que de nada sirve esa convocatoria, porque Reinaldo ya no tiene nada que hacer, eso ahora de que no, voy a jugármela con los míos y terminar, no, Reinaldo va a ser, va a poner los que siempre han estado, va a poner a Cuadrado, va a poner a James Rodríguez, va a poner a Borja, va a poner a Auríguez, que tampoco lleva, bueno, partidos en Colombia, va a poner a, bueno, Luis Díaz obviamente, pero va a poner a los mismos de siempre, para jugar contra Bolivia, y a ver cómo sale, yo creo que él ya entiende que se va a ir, de que no va a continuar con Colombia, a no ser que Colombia vaya al Mundial, que sería ya un milagro, ya os digo, que si Colombia va al Mundial, yo igual lo he hecho, a Reinaldo, pero, yo sinceramente, por lo menos que Colombia pueda ganar dos partidos, el trabajo que había que hacer no se hizo, esos empates son muy duros, de no haber ganado en Barranquilla, ni siquiera un partido, ni siquiera uno, que por lo menos, ganando uno de todos los que tuvimos, quizás, ganándolo todo, hasta nos daría chance para ir al Mundial, no, yo creo que, sinceramente, no, es que, la convocatoria, por más de que traiga, que Fabra, que no sé qué, bueno, que es lo mismo, pues, Fabra jugará, pero Fabra no te va a cambiar el equipo, pero, no sé si me explico. Es que yo, yo, primero vamos a empezar a analizar, la tabla de posiciones, y, le voy a decir una cosa ya, cuando la analicemos, primero está Brasil, clasificado absolutamente, 39 puntos, incluso prácticamente, diría yo que casi, eh, líder de la clasificatoria, falta ese partido Brasil-Argentina, que igual se va a jugar, en el mes de junio, si no estoy mal, entonces, la eliminatoria para Brasil-Argentina, acabará hasta junio, también está Argentina, son 15 partidos, 3 partidos, eh, que le hace falta la verdad Argentina, 35 puntos, está 4 de Brasil, eh, Ecuador, eh, está tercera con 16, 25 puntos, para mí, ya está clasificada con 25, con 25, no se va a quedar por fuera, ni siquiera va a estar en replicada, con eso le digo todo, Ecuador para mí, eso es clasificarlo, un día directamente, Uruguay, ahí está ya la cuestión, cuarto lugar, 22 puntos, ojo con esto, menos 3 en la diferencia de gol, ¿no? menos 3, y 19 goles anotados, analice eso, porque eso va a ser muy importante, eh, en repechaje, quinto, Perú, 16 partidos jugados, 21 puntos, y menos 4 en la diferencia de gol, y 17 goles anotados, es decir, en goles a favor, y en diferencia de gol, Uruguay supera a Perú, que es hacer rival directo, sexto está Chile, todavía con posibilidades, matemáticas, más no de picture, porque el picture es el más duro que le toca a esas selecciones que todavía tienen chances, 19 puntos, 2 más que Colombia, menos 1 en la diferencia de gol, es el que mejor rubro tiene en ese aspecto, y 19 goles anotados, ahí va el Uruguay, todos los equipos que están todavía peleando, con más goles anotados, y Colombia séptima, con 17 puntos, menos 3 en la diferencia de gol, y 16 goles anotados, es decir, Colombia es la segunda peor diferencia, y el equipo que menos goles anotado, en, en, en lo que son esos partidos de eliminatoria, contando los 7 partidos que lleva sin anotar, claramente, o sea, 7 partidos atrás, con 9 partidos jugados, y 16 goles anotados, pero la cifra tremenda, casi 2 goles es un partido para Colombia, pero esos 7 partidos, lastimosamente, le han pasado demasiada pastura a Colombia, ahora, Perú le ganó a Colombia, ¿qué pasa si Colombia, hubiera empatado al menos con Perú, quítenle 2 puntos a Perú, Perú le ganó a Colombia, por eso, Perú le ganó a Colombia, Perú le ganó a Colombia, yo creo que dije al revés, Perú le ganó a Colombia, le quitamos 2 puntos a Perú, por el empate, Perú creo que, empató con Colombia, ¿no? No, no, Perú le ganó a Colombia, recuerde, ¿en Barranquilla? Sí, en Barranquilla, claro, Perú le ganó a Colombia, en la fecha pasada, un gol por cero, y Perú, y Perú pasó a Colombia en ese momento, 21 puntos, le restamos 12 puntos a Perú, quedaba con 19, le ponemos un punto a Colombia, y Colombia quedaba con 18, un punto a Perú, que no había ganado a Perú, no había ganado a Perú, vean cómo está la cosa, Perú, Colombia le ganó a Perú, y el Mundial, iba al Mundial y ya, es que ganando 3 partidos, incluso, hasta empatando con Venezuela, y quedando a Perú, yo le decía al comienzo, de que no era una mala idea, y por Perú, por simple lógica, porque es que, a ver, vamos a ver, Brasil le ha ganado a Chile, sí o sí, le ha ganado a Chile, entonces, por eso yo hoy les contaba, que Chile pierde ese partido, en cambio, si Perú, le ganase a Uruguay, en Montevideo, que no es imposible, porque pues, es partido de selecciones, no es imposible, ya Perú estaría prácticamente, adentro del Mundial, Uruguay tendría 22, Uruguay tendría, si no estoy mal, en goles, una diferencia peor, que la de Chile, Uruguay, tiene que ir a Chile, por ende, Chile ganando a Uruguay, tendría que esperar, que hace Colombia, pero Chile ganando a Uruguay, tendría un sueño, que ir a respetarse, Chile, esperando a ver, que hace Colombia, entonces, si Perú le gana a Uruguay, se hace un partido, bueno, para que Chile, pueda ganar a Uruguay, al final, entonces, porque yo sinceramente, yo no voy a Paraguay, eso, empatando a Perú, Perú con toda su gente, estadio, 60 mil personas, de local, metiendo el equipo, con un equipo eliminado, yo no veo a Paraguay, siquiera sacándole un punto a Perú, creo que lo van a golear, y le digo una cosa, Perú es un equipo, aunque no lo parezca, pero ya lo es, un equipo con jerarquía, eso es lo que le impregnó, lo que le puso Ricardo Gareca, lo digo en serio, pongámosle una vela, a que Perú le gana a Uruguay, y así quizás, podremos soñar, pero primero, que Colombia le gana a Uruguay, obvio no, es que vea, si Colombia, si Colombia, la empataba a Perú, o le ganaba a Perú, Colombia ganaba dos paradas, partidos, y ya clasificaba el Mundial, sin depender de resultados, pero esta derrota en Barranquilla, fue la cereza del pastel, para la eliminación de Colombia, fue, mucho como fue ahí, dice, la pepa que le faltaba a la maraca, no sé qué opina Camilo, pero la verdad es que, viendo la tabla de posiciones, lo que ya se había hablado desde antes, Colombia la verdad que desaposición a gran chance, y sabiendo que iba a visitar Argentina, era el partido para ganar con Perú, y no se pudo ganar, y recordemos que Bolivia, en la eliminatoria pasada, una Bolivia que era mucho más, eh, disminuida que esta hoy en día, con esas parías, eh, Colombia le ganó una porción a Bolivia apenas, con un pedante, James Rodríguez, pienso que, se lo comió, le echó el rebote, y lo marcó, pero en la eliminatoria pasada, Colombia sucio para ganarle a Bolivia, ahora este equipo que es más ordenado, ojo, ojo porque, Colombia tampoco la tiene fácil, o sea, tiene los dos equipos, que más fácil la tiene para ganar, Bolivia y Venezuela, pero si Colombia se ha complicado antes, no le sorprendan que lo va a pasar, no Camilo, Otra cosa, o sea, yo entiendo, digamos, lo que ustedes dicen, lo que no comprendo por ahora, es porque, como la dirección, o el afán de un día a Perú, porque a mí me parece mucho más factible, hundir a Uruguay, o sea, ah, perdón, o sea, hundir a Uruguay, perdón, en vez de hundir a Perú, o sea, si se parte de que Colombia gana los dos partidos, es que, uno de los factores, digamos, fuertes que tiene Colombia, o fuertes no, sino, también de la suerte, o esa chispa, que uno como que, dice, bueno, matemáticamente si hay posibilidad, es los cruces, Colombia, enfrenta a Bolivia, Venezuela respectivamente, en eso, Uruguay se mata con Perú, y si no se mal, creo que la última fecha es Uruguay con Chile, pero no estoy seguro, creo que sí, en la primera es, ¿qué? O sea, por eso, Colombia juega contra Bolivia, va a estar jugando Brasil contra Chile, que es algo bueno, porque Chile también está compitiendo, por meterse al repechaje, entonces, ahí no va a parar, es que ahora sí, y juega Uruguay Perú, o sea, que ahí va a haber un cruce de puntos, de que se van a descontar, en la última fecha, Colombia juega contra Venezuela, pues ahí pasa lo que dice Joshua, el tema de que, si es verdad que Perú va a jugar de local, contra Paraguay, y que eso es una victoria, o un empate a mucho, pero Perú no pierde, y si no se mal, creo que Uruguay juega contra Chile, entonces, también se repite el tema otra vez, de que Chile tiene un rival difícil, y el cruce de puntos, entonces, la mayor opción que tiene Colombia, es prácticamente pasar con el repechaje, obviamente, rogar de que Uruguay le gane a Perú, y que en la última fecha, Paraguay no pierda, que haga para sacar el empate, porque yo tampoco veo a Paraguay ganando a Perú. Le voy a decir una cosa Camilo, para que vea por qué Joshua y yo estamos planteando el tema de Uruguay, Uruguay recibe a Perú, en su último partido de local, en la última fecha visita Chile, Chile va a llegar eliminado prácticamente, pero Chile, Chile, y Chile es un equipo, que para mí pelea más que Paraguay un partido, y además, recordemos que en la primera fecha eliminatoria, Uruguay le ganó a Chile de local, con una polémica muy grande, y los chilenos quedaron muy calientes con eso, y sabemos que el chileno que se respete, se queda con esa rabia adentro, con esa, quiere ese desquite cuando se entrega contra ese equipo, y Chile viene en alza, entonces lo que más que toca contra Brasil, que es un partido que ya perdió, es un partido perdido. Ahora, Seguro va a terminar en casa con Paraguay, como decía yo, ante su gente, el tercer mejor equipo de esta, de esta fase, de esta segunda fase de la eliminatoria, que es el partido de vuelta, y Existe Teatro, Paraguay es el peor equipo, de esta segunda vuelta eliminatoria, en siete partidos, ha empatado dos compromisos, y ha perdido cinco, y solamente la ha empatado, Argentina de local 0 por 0, una Argentina que, ese día estaba sin Messi, ese día, llegaba relajado después de, de ganar la Copa América, sin apuros, incluso creo que hasta se comieron un penaltito de ese día, y, le empató, ante el, ante el equipo Empatitis, Colombia, en Barranquilla, entonces, que quiere decir esto, que Paraguay, jugó con Chile, con Uruguay, con Bolivia, otra vez con Chile, y no pudo ganar, es más, bueno, aquí no lo dice, contra Venezuela, fue el único equipo, al que le ganó los dos partidos, pero bueno, eso fue antes de, de entrar en esa mala racha, Paraguay, solo dos puntos, hasta el momento, de 21 puntos posibles, entonces, una Perú, que con Ricardo Gareca, ha tenido jerarquía, va a terminar de local, y quiere llegar, a su segundo final consecutivo, para mí, el partido de Perú, Paraguay, es más fácil, de que Perú lo gane, a que el mismo Paraguay, termine ganando el partido, o empatándolo, si acaso, y sería, estar casi que, apretando demasiado, suerte la fecha, para buscar ese resultado, entonces, por eso yo creo que, acuera a Joshua, ahora, que Perú le gane a Uruguay, en Montevideo, complicado, pero veo más fácil, la victoria de Perú en Uruguay, un Uruguay, que apenas está en construcción, con un nuevo entrenador, a que Paraguay, le gane a Perú en Lima, lo veo, demasiado, eh, más fácil, de la otra opción, es por eso que, vamos con esa opción, no sé qué opina la gente, también que la gente vaya comentando, que vaya compartiendo la, la transmisión, que vaya bajando su opinión, de cuánto queda el partido, Colombia-Bolivia, y cuál camino les parece mejor, aunque también hay un tema, y es que, Perú empata los dos partidos, si Perú empata los dos partidos, Perú llega, a 23 puntos, si Colombia, gana, eh, los dos partidos, llega a 23 puntos, obviamente, de por sí, si Perú empata los dos partidos, no va a sumar la diferencia de gol, se va a quedar en menos cuatro, y, si Colombia gana, de por sí, ya tiene más alta que, que Perú, que, y que Perú, entonces igual va a terminar, o con, una diferencia de menos uno, o de cero, o hasta positiva, pero en los resultados, el empate, el empate también, no estaría mal, no solo porque, eh, bueno, Uruguay-Perú no suman, sino que, la diferencia de gol, el de Uruguay es menos tres, el de Perú es menos cuatro, y Perú es menos tres, si Colombia gana los dos partidos, sí o sí, va a subir mínimo a menos uno, entonces, Colombia ganando haría 23 puntos, Uruguay queda con 23, Uruguay tiene que ir a jugar, un empate, eh, como digo, a Chile, eh, donde, bueno, ya sabemos que si Chile gana, Uruguay no pasaría, entonces, un empate tampoco entre Uruguay y Perú, sería malo. por eso, entonces, ahí tendríamos, ahí tendríamos que, eh, esperar, a que, lo que ese Perú, pues, no gane, obviamente, en sus partidos, sería los dos empates de Perú, llegaría a 23, y pues ya Uruguay igual estaría clasificado, o sea, Colombia no va a quedar cuarto, para mí no va a quedar cuarto, de ninguna manera, tendrían que darse, demasiados resultados, para que Colombia quede cuarto, Colombia queda quinto, y se enfrentaría, al equipo que quede de Asia, que creo que, si no es malo, ahorita es entre, como Arabia Saudita, y Emiratos Árabes, creo que es. No, yo creo que, yo creo que, entrar a pensar, quién nos tocaría un repechaje, ya es esto, muy optimismo, mira, yo sinceramente, creo que, el que toque el repechaje, da igual, así sea Alemania, da igual, lo que importa es ir al repechaje, que es lo imposible, prácticamente, ya, si toca el que sea, da igual, porque, bueno, el que toque hay que ganarlo, ahora, lo complicado sería el repechaje, el rival y lo de menos. Bueno, sí, eso es verdad, igual, primero, como usted dice, paso a paso, y como dicen también los jugadores de fútbol, paso a paso, primero que pensar en repechaje, y, por eso es que yo digo, en el caso de Colombia, tiene que ganarse el tiro dos partidos, eso sí está claro, y, ya sabemos, que Perú empate los dos partidos, o que le gane a Uruguay, y, que Uruguay pierda con Chile, para que no sume, o incluso, puede empatar con Chile, y, y, por diferencia de golf, ya estaría, eh, igualando, igualando y superando a Uruguay, entonces, el tema es que, ni Uruguay ni Perú ganen, por lo menos, en cualquiera de los escenarios, si Perú le gana a Uruguay, pues que Uruguay no le gana a Chile, que puede empatar, porque igual Chile no le va a ganar a Brasil, eh, si le ganara a Brasil, empatara con Uruguay, Chile iba al Mundial, pero no creo que le gana a Brasil, estando como está, el conjunto de Brasil, y queriendo terminar de, de primer lugar, e invicto también, eh, en el caso, también de que, eh, sea que Perú, eh, de que Uruguay le gana a Perú, Perú tendría que empatar, o perder con Paraguay, ese es el resultado, para mí, más complicado, de los tres opciones, que tiene Colombia, entonces, no sé, quiero también, como dije ya, saber la opinión de la gente, qué piensa la gente, acerca de eso, y bueno, ahora sí vamos a hablar, de, de Bolivia, de Colombia-Bolivia, porque es un partido, en el que da para, pensar que Colombia, no solamente puede ganar, sino que debería, debería, ¿no? ojo, esto es un, una posibilidad que, pues después, era Colombia sin anotar, puede que se dé, pero si no se da, pues no sería sorprendente, ¿no? Que Colombia, pueda golear a Bolivia, por lo menos 3-0, y quedárselo en diferencia de gol, al menos, un partido, en el cual Colombia, va a estar con su gente, en Barranquilla, contra un equipo de altura, Bolivia, es el equipo más goleable, de la eliminatoria, ojo, es el tercer equipo, más anotador, con 23 goles, tiene 7 goles, más que Colombia, pero, eh, es el equipo, que más goles ha recibido, 35, Colombia ha recibido 19, es decir, casi, los goles en contra, que tiene Colombia, entonces, es un equipo, al que se le puede atacar, bastante, y me gustaría escuchar, la opinión de ustedes, acerca de cómo se va a jugar, ese partido, Joshua, con Bolivia, no, Colombia tiene que jugar, a Bolivia, como yo he venido, diciéndole a Colombia, que fue de todos los partidos, que es presión alta arriba, presión alta al rival, pero a saco, 90 minutos, yo creo que no tiene, ninguna, eh, excusa, 90 minutos, Barranquilla, humedad, Bolivia puede sufrir con eso, eh, y en, y en, empezar a una amarada, de atacar, 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 sin importar la defensa, porque hay que hacer goles, hay que ganar este partido, desde el minuto, bueno, Colombia tiene que marcar rápido, Colombia tiene que marcar, en los primeros 20 minutos, porque si Colombia no marca, en la primera media hora, empiezan los fantasmas, de que no, yo, siete partidos, sin marcar goles, y otra vez, empieza la desconfianza, y el equipo vuelve, a entrar en la espiral, de, pasa el primer tiempo, sin goles, que ya esto sería lamentable, y Colombia tiene que hacer, todo lo posible, para marcar, en los primeros 15 o 20, el primer gol, yo creo que si llega el primero, en los 20, yo creo que Colombia puede marcar, tres, cuatro, porque Bolivia, no es un rival, tan fuerte, creo que para mí, junto con Paraguay, son los peores de la eliminatoria, de habitante, pues, aunque ha mejorado, últimamente, pues, no debería ser un rival, de peligro, para Colombia, joder, tenemos al delantero del Liverpool, tenemos a, jugadores de un nivel, excepcional, entonces, no tenemos ninguna excusa, para no ir a buscar, ganarle, por una buena cantidad de goles, a Bolivia, entonces, presión alta, como siempre, como hay que hacer, porque pues, no hay que dejarle, bueno a la Bolivia, no, no es la idea, no hay tiempo que perder, ya perdimos mucho tiempo, y hay que recuperarlo, y salir a atacar, es la única, con presión alta, con, con replegue, con jugadores muy rápidos, porque si juega Fabra, es muy importante, abrir la banda con Fabra, que va a ser importante, cuadrado también, que yo creo que cuadrado, cero experimentos, guarda en extremo derecho, nada de lateral, nada de mediocampo, cero experimentos, en su posición, aunque no viene bien cuadrado, yo apostaría por, por Borré, antes que por Borja, por Borré, que lo viene haciendo bien, en el Eintrash, y yo pondría a Cantillo, yo sé que él no lo va a poner, porque él lo lleva, para que pasee por Colombia, a Cantillo, pero yo, sinceramente, pondría a Cantillo, creo que, creo que Joshua, se quedó en silencio, Joshua, creo que, no, pichado, no, ya, a lo último, a lo último, fue el último, los últimos 10 segundos, ¿cómo terminó? No, dice, no, de que pondría a Cantillo, a Borré, a cuadrado en su posición, sin experimentos, poco más. Bueno, también, para que los dos vayan pensando, yo ahorita le pregunto también a Camilo, qué opina de Bolivia, pero vayan pensando la nómina, que pondría en titular, concreto con los nombres y el sistema, hablando del tema de Bolivia, es un equipo que ha demostrado mucha vulnerabilidad, me parece que, tiene una debilidad, que también tiene Colombia, pero me parece que Colombia tiene menos debilidad en ese tema, que es el juego aéreo, Bolivia no es un equipo que va bien en el juego aéreo defensivo, porque ofensivo obviamente sí, ojo, no va a estar Marcelo Martín, el goleador de la alminatoria, una baja sensible para Bolivia, es que todo se le da a Colombia, para que Colombia no solamente gane, sino que golee, no tiene la amenaza mayor, sin embargo, sabemos que muchas veces con los rivales, a Colombia le han faltado las piezas claves de los rivales, y así Colombia termina perdiendo, entonces, no es tampoco algo como para, para relajarse, antes todo lo contrario, para que Colombia salga, con ese ímpetu de arrollar a Bolivia del inicio, como usted dice, porque le digo, si el primer tiempo acaba 0 a 0, el segundo tiempo va a ser de total desorden para Colombia, Colombia no sabe jugar paciente, no sabe jugar esperando con la pelota, no sabe manejar los espacios, es un equipo que, si a la media hora de partido no anota gol, ya se empieza a anotar el desespero en los jugadores, y lastimosamente, es un equipo que, tiene buenos jugadores con el pie, pero que termina jugando a puro pelotazo, como es lo que hemos visto, porque es que, una cosa es un equipo de transiciones, si, de defensa-ataque, un equipo rápido, un equipo que, en 3, 4 toques está en el área rival, pero, una cosa es un equipo de transiciones, otra cosa es un equipo de desorden, como es Colombia, de pelotazo, de tiramos el apalcado, eh, que también es algo que me da risa, porque es que, eh, las más claras, le han tocado a jugadores, como, como el caso de, de Miguel Borja, en el caso de Juan Zapata, en el caso de Muriel, en el caso del mismo Baloyes, pero, lastimosamente, Falcao juega todo el partido, y la opción más clara, llega cuando no está en el campo de juego, y así ha pasado, Falcao no le ha quedado, una clara, una clara de verdad, al tigre Falcao, que es más de definir, y cuando está en el terreno del juego, lo que hace es tirar pelotazos, claro, uno sabe que Falcao es bueno en el cabezazo, pero, quítele eso, y jugar con pelotazos para Falcao, no es algo bueno, no es algo nutritivo para el tigre, tiene que llegarle más bienes con pelota, eh, dominada, con pelota al piso, pero, creo que si Colombia no lo va a marcar al primer tiempo, va a ser un completo desorden en la segunda parte, entonces, como se dice Joshua, tal, los primeros 20 minutos, que son los momentos más críticos, más, eh, eh, de suspenso, de estudio, marcar el gol temprano para la selección Colombia, eh, quiero, escuchar a Camilo, ¿qué opina del partido con Bolivia? Camilo. Bueno, Rafa, este, brevemente, digamos que estoy haciendo como un pecado, pequeño paréntesis, lo que, lo que comentó Joshua hace poquito de, digamos, de ese ya como sueño máximo, de que Colombia pase, eh, cuarto, que eso ya es como una ilusión, ya, demasiado, el único resultado es el empate, de Uruguay y Perú, y que, en el partido final, tanto, Uruguay pierda contra Chile, y tanto que Perú pierda contra Paraguay, y Colombia ganando dos partidos, obviamente, pues, si gana, se va recortando el tema de diferencia, y, y pasa, pero eso ya me parece que ya es demasiado soñarla, obviamente, se está mirando por el repechaje, y es más que justo, en la situación que está Colombia, con los puntos que dejó perder, la racha de que no se hace iguales, y todo eso me parece que un repechaje, es como si se iba a pasar directo, en el tema de, diga, y que la verdad que yo sí pienso, sin desmeritar el nivel de Asia, que, incluso esa Colombia sin ideas, es capaz de ganarle un equipo, como Emiratos Árabes, o como Arabia Saudita, no, no creo que Japón, ni Corea, ya sería un poco más complicado, pero seguramente van a clasificarse, en la parte de arriba, al igual que Irán y Australia, pero un equipo como Emiratos, como Arabia, oiga, sería una tristeza para Colombia, y una humillación, y gran fracaso, que han eliminado el repechaje, con uno de esos equipos, entonces, siempre para Sudamérica, generalmente el repechaje, con Oceanía, con CONCACAF, o con Asia, por nivel, es, es como un pase casi directo, sin embargo, hay que reconocer, que Sudamérica está en un, muy bajo nivel, tanto en subes, como en selecciones, entonces, tampoco, pues, sorprendería tanto, aunque sería un batacazo completo, que eso pasara, Camilo. Pues, sí, la verdad, yo creo que, o sea, pues, como dijo Jose, también primero hay que ir paso a paso, yo creo que ambos partidos, son ganadores, tanto Bolivia como Venezuela, pero el tema del repechaje, yo sí creo que sí, Colombia, le puede ganar a, a cualquier equipo, de Asia, o sea, también pues, sí es verdad que la gente, a veces como que van a gloriar mucho a los jugadores, pero independientemente de los jugadores, que la mayoría juegan en, en las cinco ligas top, tienen entornos muy difíciles, como ya es el fútbol europeo, entonces, sí tienen el clase, la clase para responder, con el tema de Bolivia, este, yo creo que sí, que Colombia, le, le puede ganar, no creo que la gole, la verdad, por, por el simple hecho, que la verdad es Colombia, pues, conocemos, a veces el tema del gol, pero sí creo que, que le puede ganar, por lo menos, en un 1-2-0, que no se puede complicar, no se tiene que complicar el partido, y aquí algo que relacionado, con lo que usted comentaba, la formación, que me llamó la atención, y es que me hizo recordar, no sé si, ahí sí en el tema, de los convocados fallos, creo que sí están todos, pero no sé si seguro, pero a mí, me hizo recordar mucho, un estilo de juego, que fue el de Colombia contra Brasil, en el partido que, que Lucho Díaz, esa, chalaca, empezar con los 10 minutos, 11 minutos, después le empatan el partido, y luego está el tema, de que la pintura se metió eso, pero la formación, me gustó mucho, creo que están todos, no sé si seguro, pero creo que sí, era Ospina en el arco, dos líneas de cuatro, en la defensa, era de izquierda a derecha, Tecillo, Sánchez, Jerry Mina, y Muñoz por derecha, en el medio campo, estaba Lucho Díaz por izquierda, en el medio, Guaybeile y Barrios, por derecha cuadrado, tirando de extremo, y de arriba, tenía a Zapata y a Borré, yo sacaría Zapata, y me tiraría a Borré, pero en lo personal, me parece que es una formación, que eres bastante buena, y que ese partido, me gusta mucho, como jugó Colombia. Bueno, ahí ya tiró su nómina, una nómina interesante, aunque igual es, prácticamente igual, la única, que usted deja fuera James, o sea, usted con esa nómina, deja fuera James Rodríguez, pues que la verdad James, me parece que, si comparto un poco, o sea, sí me parece que es un jugador, necesario, me parece que tiene la experiencia, y todos, ha pasado por, mucho recorrido, y que obviamente, si se pasa un mundial, debe ser convocado, sí o sí, así esté en el peor nivel que esté, así esté jugando en el, por equipo, porque es un jugador, pues, obviamente muy importante, para Colombia, y en el tema del cambio, pues, es que también se tiene, como la contención, y la posición que le da Barrios, también hace su líder, resuelve ese tema de, de distribución del balón, y eso, y ya que usted está poniendo, bueno, la formación de Brasil, pusieron a ellas, por un extremo, y al cuadrado por otro, pues le da como esas velocidades, por las bandas, para que puedan repartir balón, tanto a Borja, que ya lo pondría, y por otro extremo a Borre, me parece que, si usted saca James, ok, que le digamos, le quita la creación de juego, un poco la distribución de la pelota, pero hace esa combinación, de Uribe, y de Barrios, me parece que, queda como más, concreto en medio campo. Recuerde que, también está Quintero, ¿no? Es un estilo de juego muy parecido, capaz que Quintero, es como más propicio, pegar a Darko. Bueno Joshua, yo quiero escuchar su nómina, antes de dar la mía, porque yo tengo dos, tengo la que yo quisiera, que, eso nunca va a pasar, y, bueno yo, la que yo creo que va a ser. Yo voy a, voy a dar la mía, no voy a decirle, que creo que va a ser, porque, más o menos, reconocible, la que yo pondría, para mañana, para, dentro del jueves, sería, obviamente Ospina, laterales, Favra y, Daniel Muñoz, centrales yo pondría, Carlos Cuesta, y apostaría por, por, por lo cubín, en el medio campo, pondría Cantillo, claramente, en Cuellar, y, también, yo no jugaré con Wilmer, porque, sinceramente, no es un partido para recuperar balones, sino para atacar, entonces, pondría a, a Quintero, y arriba, pues, claramente Luis Díaz, Borré, porque, creo que, la asociación que hace Borré, es mejor que la que puede hacer Borré, en cuanto a definición, que esperemos que Díaz acompañe, y, yo no juego con cuadrados, yo juego con Sinisterra, ese es mi equipo. Bueno, tiene cosas parecidas a la mía, a la que yo quisiera, pero, le digo de una, la mía, tiene un sistema, que no se ha trabajado en Colombia, todavía, porque la mía, porque la mía va, cuatro, uno, dos, tres, haciendo un rombo, haciendo una pirámide, a la inversa, para mí, estamos súper bien, todo el tema de la defensa, David Ospina, en portería, va, Muñoz, el lateral derecho, centrales, estamos usted y yo, conectados, Carlos, pues, yo no confío en Davison Sánchez, y, es cierto que lo que me hay que dar la oportunidad, ya después del trabajo que viene haciendo, y, le doy la oportunidad a Frank Favra, que para mí, ahorita es el, mejor defensa de Colombia, en cuanto a nivel, eh, no he visto muchos partidos de Carlos Puesto últimamente, eh, pero creo que Frank Favra, por lo que está haciendo en Boca, me parece que tiene el nivel ahorita, para ser titulares, en la selección, y en un puesto que, no es de nadie, ¿no? Es de Tecillo, es de Mojica, eh, ha estado, incluso creo que hasta, eh, no me acuerdo quién fue el otro, que estuvo también de lateral izquierdo, eh, y también en este caso, pues Frank Favra también, entonces, creo que es la posición que menos dueño tiene, en el medio campo, eh, como cinco, como jugador recuperador, dejo a Gustavo Cuellar, pero tampoco pienso en, en Barrios, me parece que Gustavo Cuellar, cumple con lo que hace Barrios, no lo pongo tan bien como Barrios, porque Barrios, creo que es el jugador más, eh, duro para marcar en Colombia, pero es un partido en el que, se tiene que recuperar y salir adelante, y no tienes que salir a Wismar Barrios, entonces, la verdad, eh, yo creo que, eh, estará, para mí estaría Gustavo Cuellar a 10-5, eh, yo pondría a Quintero, y pondría a Mateus Uribe, ambos en esa línea, en esa segunda línea de volantes, más adelantados, para la creación, y, eh, yo dejaría, en la parte de arriba, no meto a James, para mí James no debe ser titular, en ninguno de los dos partidos, meto a Sinisterra, meto a Luis Díaz, y meto a Harold Preciado, de delantero centro, Harold Preciado, que viene haciendo goles, que viene marcando, que fue campeón de Colombia, el equipo del Cali, que, vea que se fue, no tiene goles el Cali, hizo treja nacional, pero, no tiene mucho goles el Cali, se le fue su delantero, está marcando en México, bien entonadito, y Sinisterra, y Luis Díaz, los mejores extremos, que tiene Colombia hoy, por encima de Cuadrado, por encima de James, yo no quiero ver, por encima de Abinson Sánchez, yo no quiero ver a los jugadores, eh, que han estado en este proceso, y que la han, embarrado, que han tenido, bajo nivel, porque Abinson, ha tenido culpa, muchos goles, James, no está mostrando el nivel, que debería mostrar, y ni que está jugando, en las últimas fechas, en Qatar, y el caso de Cuadrado, me fasto, de pronto, es de los mejorcitos, ahí en la Juventus, pero Cuadrado, ya no tiene el nivel, que tenía antes, y en Colombia, perdón, pero Cuadrado, es de los peores, de esta eliminatoria, Cuadrado, es de los peores, sencillamente, y, tampoco es toda culpa de él, también es culpa de Rueda, como lo va a poner, es de lateral, en posiciones que, no se siente cómodo de él, entonces, si bien también, es culpa de Rueda, toda la responsabilidad de Cuadrado, para mí, es de los peores de estas, en Colombia, en eliminatoria, entonces, para mí, esa nómina está bien, pero hay que ir sacando, a los que no están ayudando, para mí, para el cabo, si estuviera, tampoco se va a titular, porque, el Tigre, es un gran líder, pero tampoco está teniendo suerte, en las elecciones últimamente, ahora, la que yo creo que va a poner, Reinaldo Rueda, creo que va a poner a Ospina, va a poner, a Estefan Medina, es capaz de poner a Estefan Medina, aunque yo espero que ponga Muñoz, tengo ahí la duda, de cuál podría poner, aunque también hemos visto, que le gusta mucho Estefan Medina, para mí, va a poner a Cuesta, y a Davinson Sánchez, va a poner a Mojica, no va a poner a, a Favra para mí, porque está recién llegado, de pronto nos sorprende ahí, pero para mí es, Medina, Davinson, son Carlos Cuesta y, 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 y Mojica, los que va a poner Rueda, va a poner a Barrios, y a, y a, y a Mateo Zuribe, porque eso no los quita, está casado con Barrios, hasta cuando no, no es necesario, va a poner a James, porque si lo llamó, está la ponerlo, va a poner a James, a, yo de pronto ahí creo, a Luis Díaz, obviamente tiene que ponerlo, y, va a poner a Cuadrado, es más, no, ¿sabe qué? yo creo que va a ser lo mismo de siempre, va a poner a Cuadrado abajo, porque, eh, Daniel Muñoz, y estos a Medina son los que deberían ser en ese puesto, pero hemos visto que, pues ha metido a Cuadrado en los últimos partidos, entonces, siempre tiene que meter a Cuadrado, Cuadrado nunca ha sido suplente con rueda, Cuadrado es el titular, no me acordaba de ese detalle, o sea, ahorita que está diciendo la nómina, obviamente lo acabo de decir, para mí va a estar Cuadrado de lateral derecho, y va a estar Luis Díaz, James Rodríguez, va a estar Rafael Santos Borré, y va a estar Miguel Ángel Borja, también es la nómina que yo creo que va a sacar rueda, conociendo los partidos que ha hecho, conociendo los compromisos, y, sabiendo que, eh, pues obviamente son los jugadores favoritos de él, y que están ahí en la convocatoria, Alfredo Morelos no va a jugar, Muriel no va a jugar porque perdió sus oportunidades, Luis Suárez, lo lleva no sé para qué, porque no lo pone, pero para mí va a ser esa, repito, la que va a poner rueda, ¿no? A ver si, el día del partido, pues la acierto, Ospina, Cuadrado lateral derecho, Davinson y Cuesta a los centrales, y va a poner a Mojica de lateral, Barrios y Mateus Uribe de volantes, junto con Luis Díaz, James, Rafael Santos Borré, y Miguel Ángel Borja, esa es la que yo creo que va a poner rueda, para que la gente también entienda, que son dos nóminas que yo di, no sé qué piensan de la, bueno, ya para terminar el tema de selección colombia con Bolivia, y concentrarnos en otros partidos, qué piensan de la nómina que yo creo que va a ser, porque en un 90% va a ser esa, Joshua. Pues sí, que lo que ponga, da igual, también depende de los jugadores, que ponga lo que ponga, esperemos que el equipo pueda responder, y ganarle a Bolivia como sea, porque si igual el resultado no va, hay que conseguir la victoria, ahí sea 1-0, suena feo, pero no es lo que hay, entonces, como diría Koeman, entonces, hay que intentar, como sea, tratar de conseguir la victoria, con los hombres que hay, y demostrar que pues, por qué son jugadores internacionales, y no hay excusa, porque es que igual, si no se le gana a Bolivia, ya estamos eliminados, entonces, si hay una posibilidad, para soñar, Colombia tiene que ir a buscarla. Saludos a Osvaldo Palomino, que está conectado con nosotros, también Jesús López Burgo, dice sin mentir, a Colombia no le alcanza para clasificar, dice Jesús López, también por ahí, Josué Contreras dice, ¿cómo hago para probarme en el Cúcuta? Soy defensa, bueno, las convocatorias ya han pasado, pero lo puedes escribir al Instagram, en el Cúcuta Deportivo, a ver si por ahí responden, por ahí también, Andreyita Flores dice, hola, Anderson Jaime, también está conectado en este momento, Laureano Leal, también nos pidió que le bajáramos un poquito la música de fondo, ya le bajé también para que la gente nos pueda escuchar, y CNP, N Santander, dice, hashtag compartido, encender o camino de la comunicación FM Santander, la radio del norte, muchas gracias a ellos, un abrazo para los medios de comunicación, que también nos están en este momento, compartiendo lo que es nuestro comentario, también por ahí saludó a Jorge Enrique, que recordó que esté conectado con nosotros, al igual que a Johan Ríos, y por ahí también nos comenta Julián Ortiz, vamos que vamos, un abrazo para toda la gente conectada, en todas las partes de Colombia, y bueno, Camilo, ¿qué opina de la nómina que yo di? Que digamos que viene siendo más de lo mismo, que ha hecho Rueda en sus últimos compromisos. Bueno, pues la verdad, yo también creo que pronto, Rueda la ponga, si es verdad que tiene como ese, afán o ese, digamos, maña, como esa cosita que tiene, de poner a cuadrado de lateral, no sé por qué, yo creo que, desde que yo estoy viendo, a esta selección Colombia, que todos conocemos, he visto como, como tres, cuatro veces o mucho, a Colombia, a cuadrado de lateral, no sé por qué. Camilo, perdón que me interrumpa, pero yo siento que, no tiene el temple de rueda, para sentar a los referentes, no tiene el carácter, no tiene la medida, para dejar sentado a cuadrado en el banco, no tiene la medida para dejar a James, una vez lo dejó cuando llegó, pero lo convocó, después de tanta presión que tuvo, y después sigue siendo titular, para mí no tiene el temple, para dejar sentado a James Rodríguez, y por eso es que, intenta siempre meter a cuadrado, así sea lateral, para que por lo menos cuente con minutos cuadrado, en la selección. Yo también Rafa, creo que ahí está el tema, o no sé digamos cómo definirlo, pero digamos en la transición, hacia digamos el futuro, y hacia un nuevo equipo, si es verdad que, la verdad creo, no es creo que fue Estados Unidos, el último mundial que fue Colombia, o no me acuerdo si fue Estados Unidos o Francia, la verdad ahorita me falló la memoria, pasan varios años, pasa el del 2002, 2006, 2010, y muchas, pues imagínense, estamos hablando, creo que, no sé, creo que son 16 años, o algo así, no sé seguro, ahorita a lo mejor exactamente no me acuerdo, y Colombia vuelve un mundial, o sea, imagínense una persona que, de 20 años pasó a 30 y algo, tenía 10, pasó a 20 y algo, casi 30, y volvió a ilusionarse con Colombia, ¿con cuál Colombia? Pues la clásica de todos conocimos en ese tiempo, Armeros, Úñiga, El Tigre, Guadín, James, bueno, etcétera, entonces, yo creo que más que todos los jóvenes, digamos, como una persona de 30 años, 30 y algo de años, 40 años, pues todavía siguen muy encariñadas con esta selección Colombia, porque este mundial de 2014 fue simplemente espectacular, o sea, una es el primer mundial de James, primer mundial que queda como goleador, todo el reconocimiento, creo que el premio Puskas también fue ese año, el premio Puskas de 2014, entonces, como que todo se juntó en Colombia, para que la gente creyera, o sea, demasiada, de tantos años de la nueva mundial, no había llegado nunca a cuartos, sea esta selección de jóvenes, que Colombia jugaba estupendamente bien, el capitán, uno de los referentes, no solo se hace figura, sino que se va también para la Real Madrid, y todas las que se crean, entonces, la gente simplemente le coge demasiado cariño a ese Colombia, que ahorita aquí ya se va acabando todo, y casi que siempre seguro que el Mundial de Qatar va a ser el último de 95% de los jugadores, pues la gente también le duele ese traspaso, pero yo creo que es algo normal, como todo, darle la despedida, algo que fue muy importante, pero pues ya se tiene que mirar al futuro también, y pues darle paso a los nuevos jóvenes, que harán otra vez una buena plantilla, para seguir compitiendo en los próximos años. Bueno, sí, es verdad ahí lo que dicen, creo que también obviamente por el tema del respeto que se le da por este Mundial, jugadores como James Rodríguez, como Cuadrado, están ahí en esa luna de titular, incluso Falcao, si estuviera, pues, hasta de pronto iba a titular en este compromiso, porque, también Rueda, a pesar de que no ha estado bien en Falcao, muchos momentos lo ha puesto a titular, por ahí también Davison Sánchez, que por jugar en el Tottenham en Inglaterra, pues a eso se le pone, y creo que es otro jugador que más debe estar sentado, creo que lo mejor que puede pasar en la Colombia, las mejores cosas, lacionosamente, es que Jerry Mina esté lesionado, porque se le ha dado la oportunidad a Carlos Puesta que sea titular, y también de que Lukumi pueda estar ahí, si Rueda decide sentar a Davison Sánchez, porque para mí, a Jerry Mina hay que agradecerle mucho, me parece que es mucho más defensa incluso que a Davison Sánchez, pero de todas maneras los dos, Davison y Jerry Mina, han bajado demasiado el nivel en Inglaterra, y también en la selección Colombia, y le digo una cosa, hay varias razones por las cuales Colombia está como está, la falta de jerarquía, la falta de líder, porque James y Falcao no son ninguno de los dos líderes en el terreno de juego, también el caso, obviamente, me parece que llamó a demasiados delanteros, pensando en que eso fue, de ayudarle en la falta de gol, pero ojo, además de los goles claves que se han comido los jugadores, porque en Europa hacen y hacen y se hinchan en goles, murieron con el Atalanta, Sinisterra en el Feyenoord, Morelos la rompe en Escocia, en Escocia, que es una liga menor, me parece que es más la liga best play que Escocia, en eso sí estoy de acuerdo, y de todas maneras, uno ve que de verdad que no hay reacción en la parte de creación, y también el mal nivel de los creadores, pues creo que es algo que también termina afectando mucho a la selección Colombia, ya para terminar el programa muchachos, vamos a hablar de los partidos que se vienen en esta jornada de clasificación, los partidos de las selecciones nacionales, repasemos esta penúltima fecha, Colombia, todos los partidos se han jugado a las 6 y 30 de la tarde, no hay que aclararlo, Colombia, Bolivia, a las 6 y 30, el jueves 24 de marzo, Paraguay, Ecuador, Paraguay no se juega nada, Ecuador con un empate ya está en el mundial directamente, en el que para mí ya lo está, pero matemáticamente, pues con 26 ya está clasificado, un partido que no tiene nada de incidencia, simplemente para clasificar a Ecuador y ya, Brasil, Chile, bueno, Argentina, Venezuela, primero pasemos abajo a los que no tienen incidencia, Argentina, Venezuela, que se va a jugar el viernes, no el jueves, sino el viernes a la misma hora, 6 y 30 de la tarde, Venezuela prácticamente ya sentenciada a último lugar, con Pekerman iniciando un nuevo proceso, interesante ver ese partido, Argentina-Pekerman, para ver cómo a Venezuela, que hace real de Colombia, cómo ha arreglado a Pekerman, en esta doble fechadura, se le toca al conjunto Minus Hinton, y Argentina, pues que también quiere acabar invictos, o quiere acabar también en lo más alto posible, esta clasificatoria, ahora los partidos que le importan a Colombia, Brasil-Chile, el partido que digamos, tiene trascendencia, porque si le llega a ganar Chile, se complica la cosa, pero como les digo, digamos el partido más predecible, aunque bueno, yo he dicho muchas veces, y también he ido fallando mis pronósticos, pero Brasil, con un 1 a 0 que ya, le gane a Chile, Chile está eliminada, del mundial, y Brasil estará aún más, que nunca siendo líder, de esta clasificatoria, pero el partido que importa, Uruguay-Perú, también a las 6 y 30 de la tarde, el día jueves, ese es el calendario, de la fecha número 17, de estas eliminatorias, y hablemos un poco acerca, de lo que será ese partido, Uruguay-Perú, ¿qué opina Camilo? Bueno pues, yo creo que es un partido, bastante complicado, la verdad, y si, no me atrevo a decir, como un ganador, o sea, si me lo dicen, a mí de seleccionar a uno, yo me voto, por la estrategia que yo les comenté, la de hundir a Perú, pero la verdad, es un partido bastante complicado, lo único bueno, es que pues ambos están jugando, obviamente la clasificación, entonces, va a haber como ese incentivo, y como esa interacción, que le permita que, que el juego sea más fluido, yo creo, ya un poco más convencido, tal vez por, como el lado del aficionado, del fanatismo, pero sí creo que Uruguay, le puede, ganar a Perú, yo creo que, que en ese resultado, me quedaría contento, pero, la verdad, parece que es un partido parejo, y que por ahora, no, no está como inclinado, así hacia un lado, muy claro. ¿Qué opina Joshua? ¿Ganará Uruguay, ganará Perú, y dará el batacazo, o empatarán, y dejarán todo, para la última jornada? Lo normal es que gane Uruguay, ahora, no es un partido sencillo, porque, Perú ya lo vimos contra Colombia, que es un equipo compacto, que, se cierra bien, que tiene jugadores, juega muy rápido, y en la contra también, entonces, tiene jugadores, veloces, para una, entre el contragolpe, y cuando le das la pelota a Uruguay, también a veces, como que se atortola, ¿no? Como que Uruguay es un equipo, también, que tiene jugadores tremendos, en defensa, como Jiménez, como Araujo, como Valverde, que también es un ida y vuelta, Betancourt, pero, creo que, darle la pelota a Uruguay, le da como que más chance a Perú, de que pueda, el marcador seguir, y se quiere, y que en algún momento, en algún compás, pueda, lograr, algo, el equipo peruano, pero, en teoría, lo normal es que llegue a Uruguay, Pero, dejo ahí la, la incógnita, ¿no? De que puede pasar cualquier cosa, también, Rafa, hay que recordar que, hay eliminatorias europeas, ¿no? también, se deciden, los pasos de Europa, el jueves también. Sí, también hay eliminatorias europeas, también está el tema de que, por ejemplo, la llave de, de Ucrania, Ucrania, obviamente, no, por el tema de que está pasando ahorita, pues, no, 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 ¿qué? No, no va a jugar, está aplazada su llave, y, Rusia, obviamente, ya está expulsada del mundial, Polonia está en la siguiente fase, y, esperando, pues, lo que suceda, en, en la, en las, eliminatorias que se vienen, el, es más, vaya buscándome los enfrentamientos, que son el día jueves, para darlos a la gente, con la hora exacta, para que también estén los pendientes de las eliminatorias europeas, y, eh, me parece, mientras le doy comentando el partido de Uruguay, también voy aquí saludando a la gente que está conectada con nosotros, Jonathan Chia Navarro, dice, buenas noches, seis puntos ganados, pero no nos va a alcanzar, para el milagro, también Adrián López, saludos desde Villavicencio, John Jairo Castillo González, también, ahí nos saluda, eh, ya le acabo de bajar un poco más a la música, para que nos podamos escuchar bien, creo que de pronto la que no le escucha mi voz, porque está un poco más bajo el micrófono, ya la subí, eh, me dicen si escucha bien la gente, si ya está escuchando bien, ya con la música un poco más abajo, y, eh, para mí mi opinión, acerca de lo que será este partido de, de Uruguay-Perú, creo que va a ser un compromiso interesante, un partido parejo, un partido en el cual Uruguay va a querer salir a ganar por la, por su ADN, por su garra, eh, para no quedar también en repechaje, porque salvo, en el Mundial de Rusia 2018, la clasificatoria, siempre ha ido a repechaje el conjunto de Uruguay, eh, y llega un Perú crecido, ¿no? creo que llega, pero es su mejor momento de la ilmiatoria, a enfrentar un partido duro en el centenario, Uruguay, eh, Perú creo que todavía no le ha ganado nunca a Uruguay en casa en toda la historia, sería un batacazo de verdad que se diera este compromiso, eh, este, esta victoria peruana en el centenario, sería otro centenariazo como aquel de Venezuela cuando le ganó 3-0 a Uruguay, creo que fue rumbo a Alemania 2006, si no estoy mal, y, eh, yo le daría mis monedas a un empate, yo creo que el partido está para empatar, Uruguay recordemos que viene de una muy mala racha, de un, eh, antes de esta doble fecha pasada, ¿no? porque la fecha pasada ganó los 6 partidos, eh, cuadrocaja con lo que venía haciendo, pero pues Tabárez ya estaba en declive, el profesor que duró, creo que fueron, si no estoy mal, 15 años, 16 años, no, 15 años fueron, eh, de 2005 a finales, eh, inició su proceso, eh, rumbo a Sudáfrica de 2010, con uno de los partidos preparatorios en el Estadio General Santander, ante Colombia, ahí debutó Luis Suárez, en la selección, debutó Muslera, debutó Espina, debutó Falcao, si no estoy mal, también en ese partido, en la selección de mayor, un partido para la historia en Cúcuta, y, eh, bueno, una Uruguay que llegaba en declive, y, eh, que para mí va a terminar empatando el partido con Perú, eh, Perú le va a plantar caras, un equipo, eh, sobre todo, muy ordenado tácticamente, es verdad, que contra Colombia, Colombia tuvo muchas chances, se desordenó por momentos, y contó con la suerte de que Colombia tuvo mala puntería, pero me parece que Uruguay tampoco llega en el mejor momento del caso, en la parte ofensiva, no llega bien Luis Suárez, no llega bien Cavani, que son los, duros ahí, los, eh, los de más experiencia, ojo que tiene a un gran delantero como Darwin Núñez, que la está rompiendo en el Benfica, eh, pero creo que el partido va a ser un empate, y todo se va a finir en la última jornada, eh, Joshua decía que ganaba Uruguay, no, que empataban, eh, sí, un empate, un empate, y Camilo que decía, que empate también, pues la verdad yo, ¿cuál es Uruguay-Perú? Sí. Pues la verdad, ahí yo también parto como de Uruguay, desde, desde el lado del aficionado, yo creo que sí, Uruguay, poniéndole mucha fe, la verdad, y apoyando mucho, sí, sí va para ganar a Perú, pero ya siendo como más, eh, objetivo, y analizando más el, el partido, yo creo que el empate, más que todo, porque Perú, no, o sea, tiene como ese, esa seguridad, o ese, bonus, de que cierra en casa, usted va a esperar el partido, y si ve que, no lo puede ganar, y que lo tiene muy complicado, simplemente va a aguantar, va a dejar el empate, y va a definir en, allá en Lima. Bueno. Sí, ya, tengo los partidos de Europa, eh. Bueno, sí, ya, un momentico ahí, Joshua, y, eh, también quiero, aprovechar este momento, para también enviarle un saludo a toda la gente de Cúcuta, a Carlos Humberto Ortega, y a Víctor Julio Parrovina, que también nos están viendo, en este momento, en nuestro Facebook Live, un saludo grande, para Cúcuta Deportes, y SL Deportes y Noticias en Cúcuta, y para toda la gente, que nos está viendo también, desde nuestra bella ciudad del Oriente. Eh, bueno, también quiero, rápidamente, eso sí, no nos vamos a detener a analizar el partido, sino quiero que también ustedes me digan, ¿el ganador, o si hay empate? Paraguay, Ecuador, Joshua. Empate. Camilo, Paraguay, Ecuador. Ecuador. Camilo, Brasil, Chile. Yo creo que ya, la pregunta, depende, la verdad, de Brasil. Eh, Joshua, Brasil, Chile. Brasil. Eh, Joshua, Argentina, Venezuela. Argentina. Y Camilo, Argentina, Venezuela. Venezuela. La verdad, yo, yo apuesto un doble chance de Argentina, lo más probable es que gana, pero no me sorprendería si Venezuela, sobre todo con la formación de Pécrema, le puede aguantar el empate. Bueno, rápidamente, Colombia, Olivia. Camilo. Colombia. Pero Joshua, Colombia, y Camilo. Sí, también, Colombia, la verdad. Bueno, entonces yo también rápidamente de los míos, para mí, Paraguay y Ecuador, el partido queda empatado para mí, Ecuador se va a clasificar con ese punto y le va a alcanzar para estar tranquilo para la última jornada en casa, Brasil y Chile, como dice Camilo, la pregunta ofende, la pregunta sobra, Brasil le gana a Chile, para mí, como ya dije, Uruguay y Perú empatan, Colombia gana, ante Bolivia le toca ganar, y para mí, Argentina y Venezuela, también Argentina le gana a Venezuela. Ahora sí, Joshua, quedamos con sus palabras, con su calendario de Europa, rápidamente. Sí, los partidos de las seminales, de la ruta europea para ir al Mundial, recordemos que son tres llaves, son tres equipos que clasifican al Mundial de los que quedan en el repechaje europeo, Gales contra Austria, 2.45 de la tarde del jueves, todos los partidos son a la misma hora, Gales contra Austria en la llave A, se enfrenta al ganador de Escocia-Ukraine, que pues está suspendido por ahora, esperar cuándo se juega ese partido, Rusia-Polonia no se juega, Polonia está en la final, Suecia contra República Checa, será el rival que puede enfrentar al equipo de Lewandowski, y la última llave, la más emocionante, se podría decir Portugal-Turquía, y Italia-Mazonia, que todo el mundo espera ser Portugal-Italia, para ver quién de los dos grandes de Europa se queda fuera del Mundial. Cinco días después se van a jugar la llave de finales, ¿cierto? Sí, el 29 de marzo, si no estoy mal el próximo, ah no, sí, el martes. Martes, entró 8 días. martes. Esta semana. Bueno, interesante ese partido Portugal-Italia, de pronto vamos a ver. Bueno, bueno, no le ha ganado a Turquía, cuidado. ¿A qué hora es el partido? Por ahí ya dice la hora o no. 2.45 de la tarde. Bueno, los partidos de Colombia son a las 6 y 30, podría ser que también estemos transmitiendo por Deportes R17 el partido Portugal-Italia. ponen todos los partidos a una hora razonable y ya después viene la eliminatoria sudamericana. Por eso sí, entonces se podría, se podría pensar en transmitir el partido entre Portugal-Italia, también un partido interesante para transmitirlo, ¿no? Cuidado, cuidado a Turquía, que no es fácil, ¿eh? No es fácil Turquía. Y al Turcoglu. Turquía ha sido bastante interesante también ahí, y bueno, estaremos pendientes. Perfecto para lo que quiere hacer Turquía en el partido, que es echarse atrás, y mediante a Turcoglu y a Sanagoglu, complicado. Bueno, rápidamente, porque ya nos quedan en dos minutos, Joshua, porque yo sé que usted también quería hablar de ese tema, pero pues no da tanto el tiempo, ¿qué opinión se merece el Barcelona-Real Madrid? Rápidamente. Pues el Barcelona-Real Madrid, yo he visto mucho en la prensa de que se le critica a Ancelotti, se le mata, que hizo mal planteamiento, mal partido, mal ajusto, que a lo mejor jugó con jugadores que no tenía que hacer, que Modric falso nueve, bueno, es un montón de milonga, que hablan a veces de la prensa, yo sinceramente el partido lo veo, lo analizo, que yo creo que Ancelotti pues mucha culpa no tiene, eso pasa regularmente cuando te enfrentas a un equipo que es muy superior, que a veces no existe un planteamiento que pueda servir para derrotar al equipo rival, creo que el Barça es un equipo en este momento, parece mentira, pero en este momento para mí es muy superior al Real Madrid, no tanto por el momento, sino porque está con una idea de juego, el París ya dio como que la tecla de que al Madrid le molesta, el París fue muy superior al Madrid, 150 minutos antes de que Don Albuma se marcara un Carius, se marcara un Ulrich y pues regalara la eliminatoria, pero antes de eso el París era muy, no poco, muy superior al Real Madrid, ya después de eso, bueno, obviamente la psicología, el Bernabéu, el espíritu de Juanito, y entonces, pero cuando hubo presión alta, cuando al Madrid se le complicó a un equipo con muchos problemas, que el Barça lo hizo todo el partido, y yo creo que más o menos por ahí va a ir el Chelsea, por parte del partido creo que el Barça lo hizo muy bien, creo que el equipo va para arriba, es claro candidato a ganar la Copa, la Europa League, y en la Liga, bueno, nueve puntos, si le gana el Rayo, para mí la gana el Madrid, pero creo que va a quedar cerca de la Liga el Barça, va a quedar con buenas sensaciones, y ojo con el mercado de verano, que creo que el Barça lo va a hacer muy bien, no va a traer estrellas para mí, pero va a traer jugadores que, creo que con el equipo, el próximo año puede soñar con algo bonito. Bueno Joshua, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti Rafael, a Camila, a las personas que nos escucharon en el programa, y pues nos vemos próximamente, esperemos el jueves, se den todos los resultados, para poder soñar el martes. Bueno Camilo, muchas gracias por acompañarnos también, en este programa de fútbol directo, vamos a estar el lunes, también nuevamente hablando de selección Colombia, en la última jornada, si es que, Colombia no da un papelón, y pierde con Bolivia, y ahí sí, chao, a las esperanzas, que Colombia le gane. Si Colombia no gana, si Colombia no gana, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Bueno, esperemos que no sea así, muchas gracias también a Camila Costa, que también está pendiente del Cúcuta Deportivo, también de la Sub-20, en los motivos, se ve ahí una nota del Cúcuta Deportivo Sub-20, que se va armando para la Supercopa Juvenil, también estará este fin de semana con baloncesto, y bueno Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Nada, Joshua, gracias a usted, a Joshua, a todas las personas que han acompañado, la verdad, yo creo que el tiempo se queda muy corto, porque ya hemos sobrado, y algo que no apareciera, aparecieron nada más, fueron 5 o 10 minutos, pero la verdad, es muy chévere, es la primera vez que venía al programa, y la verdad, se siente muy bonito, la verdad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos Camilo, y que sea la primera, muchas veces más aquí en fútbol directo, y como siempre, muchas gracias a todas las personas, a los patrocinadores, a Juan Diego Ordoñez Carvajal, el concejal del deporte, también a Industrias Metálicas de DIH, también le mando un gran saludo a Kiwi Sports, la marca que viste a los motineros TV, por ahí también está Camilo, con la camiseta de Kiwi Sport, la rojinegra de los motineros TV, linda camiseta que tenemos también nosotros, que también próximamente la tendrán los demás, falta Joshua, falta Ryan por la camisa, faltan las chicas también, bueno, en fin, también le mandamos un gran saludo, a Hamburguesa Juanca, también al doctor Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, y por supuesto, a Filmic Rec, el estudio donde la música nace, también patrocinador de los motineros TV, deportes R7, con las canciones, y le mandamos un gran abrazo, a toda la gente, que gane Colombia, fe con la tricolor, y el jueves todos con la tricolor puesta, muchas gracias a todos, chao, chao, nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere, que Colombia gana. Listo. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!